Y esta noche en un ambiente cargado de emoción, alegría y tradición, los jardines del Palacio Nacional se vistieron de luces para celebrar el esperado encendido del árbol de Navidad, dando oficialmente la bienvenida a la temporada navideña 2024. El acto fue encabezado por el presidente Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, quienes compartieron junto a niños y adultos la magia de la Navidad. Y ese árbol representa este mes, estas fiestas que la pasemos en familia, que la pasemos no solamente con las familias de sangre, sino también con las familias, las que queremos, los vecinos que amamos, los vecinos que están ahí para nosotros cada día, los compañeros de trabajo, todo eso, los compañeros de colegio, todo eso es lo que tenemos que celebrar juntos con la gente que queremos. A Dios que encamine nuestro país, que le dé la sabiduría al presidente, a la vice, a las autoridades, de verdad, para que siempre, siempre, esté esa sonrisa nuestra, siempre, aunque ustedes crean que de verdad es difícil alguna situación. Aquí estamos, nosotros, sus servidores públicos, les tenderemos la mano, pero es que realmente no hay mejor pueblo que nosotros. El gobierno explicó que la celebración del incendio del árbol en el Palacio Nacional es una tradición que busca no solo festejar la Navidad, sino promover valores como la humildad, la paz y el amor.